Y que griten los que están presentes Hoy va a bailarse el presidente Estoy tan pegado que no salgo en tu mente Quieren apagarme y yo no tengo fuente Pa' bailar no existe pena Este funky se candela De aquí nadie va pa' afuera Esto lo bailan en la favela Izquierda, derecha, pa' arriba, pa' abajo Izquierda, derecha, campeón El flotivo vete que mexe a mí Quien está presente, las novinas se lien Fica locona y se joga para gente ¿Va a bailar sin crema? ¿Va a bailar sin crema? Va a bailar con bumbum tan tan Mueve ese bumbum tan tan Mueve ese bumbum tan 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 Mueve ese bumbum tan tan Mueve ese bumbum tan 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 Mueve ese bumbum Ese bumbum Ese bumbum 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 Bumbum